Un saludo para todos ustedes nuevamente aquí su amigo Román de la Torre Hoy como todos los domingos les traemos un video bien romántico para todos los enamorados Esperando que les bruste muchísimo Gracias por escuchar nuestra música y gracias por ver los videos Este tema se llama Hoy te confieso Dicen que recordar es volver a vivir Un algo de sueño pero muy contentos El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel, sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te curro ahora que jamás te olvidaré Que en nuestro nido la tormenta no podrá Echar un lado sin pensar en el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Te quiero mucho mi amor Mucho te quiero Tocar tu piel, sentirte mía Tocar tu piel, sentirte mía ¡Mira Tú tienes quecorran Y tú necesitas glúte, sentirte mía Pero yo, hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida, yo te amo Yo te amo Yo te amo